Para mí, lo que ha funcionado es que no le pongo cuidado a las notas. Yo nunca estoy, cuando estudio, cuando yo leo, jamás estoy pensando en que quiero sacar una tonota determinada. No, estoy sumergida en lo que me gusta. O sea, yo estudio porque me gusta y leo y friego y pregunto. Y en realidad no es mucho lo que estudio, realmente lo que termino es recordando lo que los profesores me cuentan, me explican. Yo diría que mi consejo es, olvídense del tema notas, las notas son una consecuencia. La gracia es descubrir qué le gusta a uno, qué lo apasiona y sumergirse en esa cosa.